Los jóvenes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades y capacidades. Paraíso, Tabasco, 13 de junio. Tras afirmar que su gobierno abrirá oportunidades para jóvenes que deseen incursionar en diversas ramas del desarrollo estatal y generará condiciones para que desarrollen sus habilidades y capacidades, Arturo Núñez Jiménez afirmó que también se construirá infraestructura para la competitividad pero con base en sus verdaderas necesidades, no en ocurrencias. En el encuentro que sostuvo con jóvenes de este municipio, el candidato de la izquierda tabasqueña señaló que en su administración impulsará la edificación de espacios educativos, deportivos y culturales, pero no en obras que se presten para inflar costos y de esa manera tener un guardadito para tiempo de elecciones. Acompañado por Agustín de la Cruz, coordinador estatal de Jóvenes con Arturo, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano destacó, asimismo, que se apoyará a estudiantes para que se mantengan en las aulas y no incrementen los penosos altos índices de deserción escolar existentes en nuestra entidad. Por falta de recursos no pararemos para apoyarlos, pues se ayudará con becas a quienes tengan los mejores rendimientos escolares, manifestó luego de ver con buenos ojos la posibilidad de construir una casa del estudiante para diseño en el municipio de Cárdenas, pues muchos de ellos están matriculados en la Universidad Popular de la Chontalpa y no pueden pagar el costo del pasaje para trasladarse. Arturo Núñez resaltó en ese sentido que a esos universitarios también se les ayudará, aunque la mejor manera para resolver ese problema es ampliando la oferta educativa en materia de cobertura y calidad, pues en la medida en que van aumentando el grado escolar, va disminuyendo el cupo en los planteles, y destacó que gracias a las gestiones de Andrés Manuel López Obrador, fue fundada la UPT. Asimismo, se comprometió a estimular a deportistas destacados y a construir un centro de alto rendimiento para quienes deseen dedicarse a cualquier disciplina a alto nivel, pero también se establecerá un centro de detección de nuevos talentos y se mejorarán y rehabilitarán instalaciones, así como se contratará a buenos instructores, a quienes se les pagarán buenos salarios. Luego de expresar que se promoverán escuelas de fútbol y béisbol, el candidato de la izquierda tabasqueña indicó que también se ampliará la oferta de productos culturales, como espectáculo, pero también para quienes deseen estudiar cualquiera de las disciplinas artísticas, como la música, literatura, escultura, danza o pintura. ¡Gracias!